Exactamente lo mismo, señoras y señores, aquí se levanta el telón, ya están jugando en el Zupichi de Colonia. Balan, la pelota venía para Balan, pecho y remate, coloca la pelota al área, por encima del horizontal. Atención que le pega, busca el claro, le pega, tiró, arco, desviado. Ese celular no vale más de 40 dólares, ¿no? Señoras y señores, aquí se levanta el telón, ya se juega el segundo tiempo entre Plaza Colonia y Blum. Ya jugaron para Balan, aquí está dominando la pelota, Balan en el centro, arriba hasta el arco, gol. Gol de Plaza de Colonia, Jonás Corbalán, el argentino, el muchacho de la plata, aprovechó el envío pasado sobre el segundo palo. Igual a la serie Plaza Colonia, Corbalán con gran definición, 1 a 0 local. Poner otra vez la pelota sobre el área, es muy bueno el envío, se quedó esta vez el arquero. Aparecía Balan. Ahí le pega a Villoldo, otro envío de Villoldo, está el segundo gol del partido, no me lo pregunten. A señora, a señor. Y en este momento, el árbitro del partido dice que esta historia se ha terminado. Se acerca José Litovaca, tiró, gol. Gol. Gol de Blumin, arquero para un lado, a considerable carrera. Viene Bogliachino, tiró, tapó, esta vez el arquero, tapó, esta vez el arquero Suárez. A Joe Paulo, se acerca Joe Paulo, tiró, gol. Gol del equipo boliviano. Se acerca Caceras, tiró, travesaño. La pelota pegó en el horizontal. Cerro penal para el Blumin, se acerca Loras, tiró, gol. Gol de Blumin. Ahí toma Carrera Leyes, tiró, gol. Gol. Gana. Se acerca Hurtado, tiró, gol. Gol. De Blumin, Hurtado. Blumin ha clasificado a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.